Ahí está arriba la venezolana Agui Rivas 5 por 2 en la categoría de 51 kilogramos ayer vimos la lucha grecorromana, hoy la lucha libre la diferencia, la principal diferencia entre estas dos modalidades de la lucha es que en la modalidad libre se permite el uso de las piernas, como pueden observar allí mientras que en la grecorromana que la tuvimos ayer que es solo en la rama masculina, el combate es de la cintura hacia arriba, no está permitido el uso de las piernas Sí, cuando dices el uso de las piernas, por supuesto te refieres a... De verdad que nos sentimos muy contentos en este momento por esta medalla ya es la segunda medalla que hemos tenido en la lucha olímpica femenina Ha tenido que enfrentarse al máximo, poner en extremo todo su conocimiento y fuerza para lograr esta medalla de Moro más que merecida, felicitaciones Muchas gracias, primeramente darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y darle las gracias a Alejandra Benítez, el administrador del deporte por su colaboración, la comisión técnica, bueno y el trabajo de ustedes que lo han venido elaborando muy bien, me agradecida con los entrenadores también ya que han estado con uno constantemente corrigiendo cada detalle, cada error Bueno, y no más que decirle que orgullosa de ser venezolana y este triunfo es para todos pues venezolana somos todo y que viva la lucha olímpica y todas las disciplinas del deporte Una medalla Una medalla Una medalla Bien, era parte del himno nacional